Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos nogales, son, jóvenes nogalenses abandonan sus estudios en las aulas por la experiencia laboral en las maquiladoras de la localidad, la necesidad de apoyar a la economía familiar y las múltiples oportunidades en el sector industrial son la principal causa de deserción. Con el creciente número de profesionales capacitados por parte de la industria maquiladora y el problema de la deserción escolar en los centros educativos en la frontera, la oficina de vinculación del Instituto Tecnológico de Nogales ha iniciado con la creación de una red vocacional entre nivel medio superior y superior. Eric Martínez Romero, titular de este departamento en el ITN, manifestó que lo anterior ya se está coordinando con las preparatorias locales, con el objetivo de que los jóvenes tengan una visión clara sobre lo que estudiarán en un futuro, además de que la oferta sea afín a lo que cursaron. Tenemos que buscar los mecanismos de cómo reducir el abandono escolar, esto es que empieza una carrera de una ingeniería, por ejemplo un estudiante, y no la culmina, hay muchos factores por los cuales no culmine y uno de ellos puede ser que entró a una carrera que desconocía el perfil y cuando empieza a conocer en tercer cuarto semestre. Se da cuenta que en realidad, pues no es la carrera que ese estudiante quisiera, uno de los pilares de la estrategia según Martínez Romero, es buscar con las preparatorias públicas, hacer coincidir entre las carreras que se dan a nivel técnico en los bachilleratos y ofrecerles exactamente el mismo camino en el nivel superior que sería una ingeniería. Ingeniería. EXPDTFRUJUN-2018 Calificar la nota, cero rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta.